¿Sabes por qué quiere López Obrador desaparecer al INE? Creo que son dos razones muy sencillas. Primero, porque tiene miedo de perder las próximas elecciones. Y segundo, porque es un cuate que no sabe perder. Fete, siempre ha sido mal perdedor. Jamás en su vida política ha aceptado una derrota. Perdió para gobernador en 88 y ¿qué dijo? Que hubo fraude. Vuelve a perder en 94 y vuelve a acusar fraude. Perdió la presidencia en 2006 y ¿qué dijo? Entonces no hubo democracia. Y había la consigna de convalidar el fraude. Volvió a perder en 2012 y dijo lo mismo. Que se invalide la elección presidencial al fraude. O sea, ese es López Obrador. El que jamás acepta cuando pierde. El que cuando le estorban las instituciones, las manda al diablo. ¡Al diablo con sus instituciones! Y claro, cuando era opositor, pues lo peor que pasaba era que cerraba Reforma durante meses. Pero ahora que tiene todo el poder, pues ni siquiera se quiere esperar a que sean las elecciones. O sea, quiere desde ahorita quitar al árbitro, que es el INE, y poner un nuevo árbitro que él pueda controlar. Nada más que si eso pasa, se acabó la democracia. Y yo sé que algunos dirán, bueno, ¿y a mí eso en qué me afecta? Te afecta más de lo que te imaginas. Incluso si eres de los que hoy está de acuerdo con López Obrador. Te afecta porque así empiezan todas las dictaduras. Ha pasado una y otra vez en América Latina. Primero llegan al poder con todo tipo de promesas. Segundo, de todo lo que sale mal, echan la culpa a los de antes. Y tercero, usan las instituciones de justicia para tratar de deshacerse de sus adversarios. Y una vez que ya están afianzados en el poder, toman el control de las elecciones. Entonces el gobierno se va haciendo cada vez menos democrático y cada vez más autoritario. Y con el tiempo todo se pudre. Se deteriora. Hasta el extremo de acabar en muchos casos en una dictadura. Pero además del argumento democrático, está el argumento económico. Déjame ponerlo en términos muy simples. A ver, de nuestro continente, ¿cuáles son los tres países en los que la gente tiene más dinero en promedio? Donde la gente le va mejor económicamente. Estados Unidos, Canadá, Uruguay. Y si te fijas, en los tres casos, sus democracias son también de las mejor calificadas. O pongámoslo al revés, ¿en qué países está peor económicamente hablando la gente? Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. ¿Y cómo está su democracia? Pues también entre las peores del continente. O sea, si quieres un país en el que tú, tus hijos, puedan prosperar y salir adelante, o sea, entonces también quieres un país con democracia. Pero no hay duda. Si acaban con el INE, o sea, si López Obrador toma el control del árbitro electoral, ese va a ser el principio del fin. Y no importa si hoy estás con la oposición o con Morena. Defender al INE es defender a la democracia. Es defender tu libertad y la de tus hijos. Es defender tu derecho a decidir a quién quitas y a quién pones en el gobierno. Tengo una propuesta muy sencilla. Exígele a tu diputado y a tu senador que vote en contra de esta propuesta que pretende desaparecer al INE. Porque más allá de partidos, hoy tenemos que hacer lo que es mejor para México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!